Esto que vemos ahora se puede considerar, por así decirlo, como una especie de ejemplo de cómo utilizar un videojuego como Minecraft en el mundo de la educación. Bueno, los institutos de enseñanza secundaria en Irlanda del Norte van a tener acceso gratuito a Minecraft. Ya sabéis, el título de Mojang que ha arrasado en todo el mundo. Concretamente son más de 200 los institutos que van a tener acceso a esta obra de Mojang. Junto a 30 bibliotecas, se trata de una versión llamada Minecraft Edu, la cual está diseñada con características específicas para su uso en las diferentes aulas. El acuerdo se ha producido con motivo del Festival Culture Techie, el Department of Culture Arts and Issue de Irlanda del Norte. Quienes consideran Minecraft Edu una herramienta con gran potencial no solo por su valor educativo, sino porque gracias a las posibilidades que ofrece a la hora de compartir contenidos, si un alumno o profesor crea algo de interés general puede distribuirse de manera muy fácil entre otras instituciones. La verdad es que es una buena forma de aplicar un título como Minecraft al mundo educativo. La verdad es que yo creo que además los chavales y los niños van a aprender muchísimo más y van a estar muchísimo más motivados con herramientas como estas. Bueno, yo creo que ya lo último que queda es que youtubers como Vegetta777 den las clases y esto ya sería, vamos, rizar el rizo.